Hola, ¿por qué celebramos el día 8 de marzo el Día de la Mujer Trabajadora? Pues por muchas razones. En primer lugar, para reivindicar la igualdad del hombre y de la mujer. Y para evitar ridículos como los que se cometían en España en los años 30. Recuperé una película que recordaba con cariño de los años 70 Fernando Trenán Gómez, que es mi hija Hildegard. El famoso asesinato de la hija de Aurora, Rodríguez Carballeira, en los 30. Y en esa película hay una escena que me dejó a mí sin aliento y que voy a compartirla con todos ustedes. Adelante. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Eso que estamos viendo No lo miramos en un espejo de esos de la calle del gato Que deforman la realidad No, eso es la realidad auténtica Y esas son mujeres de carne y hueso Vámonos de aquí, mamá Vámonos Los que las humillan Los que se ríen de ellas con ese juego bárbaro ¡Buen! ¡Suef! Son sus padres, sus hijos, sus hermanos ¿Pero qué dices, señora? Esas mujeres nos representan a todas Esa es su situación en una sociedad que las prostituye O las explota Déjame tirar, señor Lo que está pidiendo, señora, es que la metan ahí dentro No te jodas Solo la cobardía Puede justificar que ocurran cosas como esta